Ucrania lucha contra nuevos récords de casos de coronavirus tras la irrupción de Omicron en el país, que ha ocasionado más de 37.000 nuevos contagios durante la última jornada, mientras hace frente también a la amenaza de un posible ataque de Rusia. Aunque el Ministerio de Sanidad ha reaccionado a este crecimiento e incrementó el viernes a 16, el número de zonas naranjas en las que se recrudecen las restricciones para contener el avance de la pandemia, la gente, habituada ya a las medidas sanitarias elementales, insiste en hacer su vida normal. Esta nueva ola del coronavirus, con un nivel mucho mayor de contagios debido a la variante Omicron, ha coincidido con un incremento de las tensiones con Moscú tras el emplazamiento de considerables fuerzas militares rusas en las cercanías de las fronteras ucranianas. Y aunque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró este viernes el llamado a mantener la calma, ya que su país vive en ese estado de constante amenaza militar desde 2014, miles de voluntarios ucranianos participaron este sábado en los habituales entrenamientos de las unidades de defensa territorial. Estas unidades están integradas por cerca de 80.000 voluntarios dispuestos a tomar las armas en caso de una agresión rusa y se espera que estas fuerzas puedan ampliarse hasta 130.000 efectivos cuya principal misión sería apoyar a las unidades regulares en caso de guerra y proteger las ciudades.